Son los carnavales internacionales de Puerto Cabello, aquí los despedes. Tradición, alegría, fantasía, sorpresas, magia y color son solo algunos de los atractivos del gran desfile de carrozas y comparsas que se llevó a cabo en Puerto Cabello a propósito de la celebración de los sextos carnavales internacionales de este territorio costero. Con una hermosa carroza, el alcalde Rafael Lacaba, junto a la primera combatiente Nancy de Lacaba y las reinas del carnaval dieron inicio a este gran evento, quienes saludaron y lanzaron caramelos a los presentes. Este importante despliegue reunió a una gran cantidad de bailarines, músicos y artistas en escena quienes recorrieron la avenida La Paz desde el distribuidor La Beliza hasta el terminal de pasajeros Juan José Flores. Se evidenció la presencia de ocho carrozas y 40 comparsas, incluyendo bandas show y danzas cuyo motivo alegórico fue la celebración del Día del Amor y la Amistad, influenciada por la creatividad del porteño sin dejar de mencionar la diversidad de disfraces infantiles y de adultos. Sin lugar a dudas, un espectáculo de altura que quedará en la memoria de propios y temporadistas quienes disfrutaron de un acontecimiento lleno de color y fantasía dejando en evidencia que los carnavales internacionales de Puerto Cabello se han convertido en referencia turística obligada.